Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Euge por la ciudad y este viernes vamos a salir de tapas. Para celebrar el día mundial de la tapa, más de 50 restaurantes de la ciudad de Buenos Aires se van a sumar con un menú especial a solo 100 pesos. El ritual de salir de tapas es un clásico de la cocina española, así que si nunca lo hicieron es una buena opción para probar. Y el domingo nada de quedarnos en casa. Después de celebrar el día del padre, nos vamos a ver a Claudio Gavis a la cocina del arte. Si está en gratuito y por si no lo conocés, Claudio Gavis fue uno de los integrantes de Manal y de la pesada del rock.